En el episodio anterior dejamos a Eneas y a sus compañeros sobrevivientes anclados a una costa totalmente desconocida, perdidos y desorientados. Pero Eneas, como se sabe, no se deja abatir por la desesperación y junto con Acates, un compañero suyo que era famoso por su prudencia, elocuencia y en muchos aspectos podría ser considerado como segundo al mando de aquella expedición, Eneas y Acates salen del barco y se adentran en aquel país desconocido, tratando de averiguar hacia dónde los había arrastrado la tormenta. Entonces se les aparece una hermosa cazadora, quien no es ni más ni menos que la misma Afrodita, la madre de nuestro héroe, disfrazada de una cazadora local, que les cuenta lo siguiente. Resulta que la furia de Hera los había arrastrado hacia las costas de África, como podemos ver, muy lejos de su destino, a los dominios de una reina llamada Dido. Dido era, sin duda alguna, un personaje muy interesante. Era de origen fenicio, pertenecía a la familia real de la ciudad de Tiro, en Líbano, y tuvo que huir del país cuando su hermano, el rey Pigmaleón, primero mandó matar a Siqueu, el esposo de la misma Dido, y, sin duda alguna, tendría planes de eliminar también a ella misma, para que nadie le amenazara y conquistar el trono. Entonces Dido logró embarcar toda su fortuna, una gran cantidad de oro, plata, objetos valiosos, y, junto con sus partidarios, algunos servidores y soldados fieles, emprender el viaje que finalmente los llevó a la costa de África, en actual Túnez, donde decidieron quedarse y fundar una ciudad. Como podemos ver, el destino de esta reina fenicia era bastante parecido al de Eneas. Pero estas tierras ya tenían dueños. Ahí habitaban unas tribus de Numidia, de Getulia, los antepasados de los actuales Beréberes, quienes no querían ver para nada a estos advenilisos. Entonces Dido, llorando, suplicando, le pidió a Jarbas, el rey local, quien le había permitido adquirir un terreno tan pequeño que se habría podido cubrir con una piel de buey. El rey, riéndose, arrojó bajo las pies de Dido una piel de buey. Entonces ella le ordenó a sus súbditos cortar esta piel en finísimas tiras y rodear con ellos una gran colina. Fue entonces como los fugitivos, los súbditos de Dido, adquirieron una colina donde posteriormente fundarían a Birsa, la ciudadela, el centro histórico de la futura ciudad de Cartago. Y es curioso que la misma palabra birsa significa en fenicio piel o pellejo. Así de astuta como toda una hija de su pueblo de los fenicios, aquellos navegantes y comerciantes, resultó ser la joven fundadora de Cartago. Sin embargo, la vida de los nuevos colonos no era muy fácil. Estaban, como podemos ver, ubicados en la costa de África, una tierra en aquel entonces completamente salvaje, inexplorada, donde había muchos animales peligrosos, y aún más peligrosos resultaban. Númidas, Gétolos, Garamantes, Nazamones y otros pueblos nativos de la región. Grandes guerreros, cazadores, quienes no querían compartir sus dominios con nadie. Es más, Yarbas, el rey de quien Dido se había burlado de una manera tan, digamos, ingeniosa, incluso la exigía que se casara con él y así no habría ningún anclave de forasteros en su territorio. Todos volverían a ser sus súbditos. Así que, como podemos ver, la situación en las tierras hacia donde los barcos de Eneas acababan de llegar no era nada fácil. Así lo explicó Afrodita a su hijo mortal y al mismo tiempo le prometió su ayuda. Pero, ¿cómo podría ayudarle a Afrodita? Por supuesto, a través de sus manipulaciones con los corazones humanos, despertando el amor en el corazón de Dido, aquella reina solitaria. En este mosaico romano podemos ver distintos episodios de la historia de Eneas y Dido. Cuando Eneas y sus compañeros llegan a la corte de la reina de Cartago y le cuentan sobre todas sus travesías y desventuras, Afrodita hace todo lo posible para despertar en el corazón de la joven reina la pasión por Eneas. Dido se encariña con el pequeño Ascanio, quien acompaña a su padre en aquella audiencia. La reina recibe a todos los troyanos en su lujoso palacio. Al menos así lo representa Virgilio en las páginas de la Eneida. Y poco a poco, entre ella y Eneas, surge una atracción mutua. Afrodita, como podemos ver, le contribuye de sobremanera. No sabemos qué es lo que realmente sentía Eneas, pero Dido cada día estaba más y más enamorada. Finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Como se sabe, en los alrededores de Cartago había muchos animales salvajes, como en todo continente africano en aquel entonces, así que las cacerías era una de las diversiones predilectas de Dido y su corte. Entonces, un día, Dido le invita a Eneas y a los troyanos a acompañarla en una de sus grandiosas cacerías. Pero Afrodita hace que comience una tormenta. Todos se ven obligados a buscar algún refugio. Y Eneas y Dido lo encuentran en una cueva, donde quedan solos. Y finalmente, allá ocurre lo que debería ocurrir. Los dos se convierten en amantes. Aparentemente, todo va bien para ambos. Eneas no quiere ya, al parecer, abandonar Cartago. Ahí se siente a su gusto. Y los demás troyanos también. Pero los dioses vuelven a intervenir. En una ocasión, es un episodio bastante parecido a lo que le pasó con Odiseo en la gruta de la ninfa Calipso, donde, como sabemos, también vivía entregado a su pasión amorosa. Aparece Hermes, el mensajero de los dioses, quien le comunica a Eneas que ha tomado una ruta equivocada, que su destino no está en África, que debe abandonar Cartago, abandonar Dido, aunque sea con dolor en su corazón, y dirigirse a aquel lugar donde sí debe estar su nueva patria, es decir, a la costa occidental de Italia. Entonces, Eneas le comunica a Dido su decisión. Tiene que abandonarla. Dido, la orgullosa reina de Cartago, lo ruega, lo suplica no hacerlo, no dejarla en su desesperación solitaria, pero nada puede detener a Eneas. Entonces, al ver que su barco se aleja de las costas de África, Dido se suicida. Se atraviesa el corazón con una espada y, en su lecho de muerte, maldice a Eneas y a toda su estirpe, profetizando que de ahora en adelante los descendientes de los fundadores de Cartago y los de Eneas serían unos enemigos a morir. La historia de aquel amor y despecho entre Eneas y la reina de Cartago es detalladamente descrita por Virgilio en la Eneida. Ahí, como podemos ver, el autor romano trata de fundamentar aquel odio y aquella guerra de exterminio que hubo finalmente entre los cartagineses, es decir, descendientes de Dido, con los descendientes de Eneas, es decir, los futuros romanos. ¿Qué tal cierta es esta historia? La mayoría de los investigadores actuales afirman que no es cierto que de ninguna manera Dido y Eneas habrían podido encontrarse o simplemente no podrían vivir en la misma época, que no eran contemporáneos, porque la fundación de Cartago se produjo por lo menos 200 o incluso 300 años más tarde que terminó la guerra de Troya. Pero como podemos ver, Virgilio quiso crear así una hermosa historia de amor y en cierto modo fundamentar el eterno odio entre Roma y Cartago. Mientras tanto, Eneas prosigue con su travesía y al alejarse de las costas de África, nuevamente llega al oeste de Sicilia, hacia el mismo lugar donde justo hace un año había enterrado a su padre Anquises. Decide conmemorar a su padre, decide honrar su memoria, organizando en su honor una ceremonia y cuando, digamos, ya todo está listo, de pronto aparece de algún lugar una gigantesca serpiente que come todas las ofrendas. ¿Cómo se podría interpretar aquella señal? Cabe señalar que la mayoría de los compañeros de Eneas, más que todo aquellos que traían consigo a sus mujeres y niños pequeños, decidieron que con esto una serpiente que al parecer había brotado de debajo de la tierra, quería darles a entender que esta era la tierra donde deberían quedarse. Es decir, lo tomaron como un augurio favorable, tal vez porque simplemente ya estaban cansados de este viaje interminable. Entonces, Eneas está dudando, dudando, pero aquella misma noche le viene en sus sueños la visión de su padre Anquises que hace un gesto como si estuviera llamándolo. Eneas lo interpreta como una señal de que debería descender al inframundo y hablar en persona con su padre. Sin embargo, al ver que algunos de sus compatriotas ya no quieren seguirlos, decide permitirles quedarse ahí, les deja todo lo necesario para fundar una ciudad. Y realmente se considera que aquellos compañeros de Eneas que no quisieron seguirlo, sino prefirieron quedarse en Sicilia, quedaron una ciudad llamada Asesta. Ahí, digamos, entonces, mientras unos se quedan, otros deciden seguir a Eneas. Seguirlo, pero ¿hacia dónde? Primero, Eneas quiere consultar su, digamos, siguiente ruta con su propio padre que ya no está en este mundo. Entonces, zarpan hacia el norte y llegan a la ciudad de Cumas. Cumas, una ciudad itálica donde se residía la famosa sacerdotisa. Aquí, precisamente, aparece su supuesto escondite, conocida como la Sibila de Cumas. Eneas se presenta ante Sibila, le ofrece unos regalos valiosos y ella acepta acompañarlo en el más allá, pero con una condición. Eneas debe llevar consigo una rama dorada como ofrenda a la diosa Perséfone, la reina de Inframundo, la esposa de Hades y también esta rama los protegería contra todos los peligros. Entonces, primero Sibila conduce a Eneas a un bosque sagrado donde crecen robles seculares y, tras haber revisado las copas de estos árboles, Eneas finalmente encuentra en uno de ellos una rama de oro. Con esta rama, él y Sibila pueden prosiguir hasta el inframundo. Aquí vemos en este sello la imagen de Sibila y Eneas. Ella, como podemos ver, lleva una rama como ofrenda a Perséfone. Acaban de subir al barco de Caronte, el barquero del más allá, y éste no puede negarles porque llevan la rama sagrada. En esta imagen podemos ver cómo Sibila conduce a Eneas a través de todos los círculos del Hades. Sin duda alguna, surge la asociación con la famosa divina comedia de Dante. La rama dorada los protege contra todos los peligros, incluso, como podemos ver aquí, el mismísimo Cáncerbero con sus tres cabezas y cola de serpiente no puede detenerlos. Finalmente, los dos llegan a los campos Elíseos donde viven las almas de los héroes y ahí finalmente se encuentran con Anquises. Anquises, sin duda alguna, se siente feliz al ver a su hijo, aunque al comienzo se asusta pensando que Eneas también había muerto, pero no. Y ahí Anquises le cuenta que debe seguir hasta la desembocadura de un gran río y si logra llegar ahí, tendría un futuro muy glorioso. Anquises le cuenta sobre los grandes triunfos, las grandes batallas ganadas por los descendientes de Eneas, mencionando los nombres de Julio César, de Augusto y otros ilustres personajes del linaje de los Julios. Cabe señalar que en el inframundo Eneas también se encuentra con las sombras de otros grandes héroes griegos y troianos. También ve ahí la sombra de Gido, pero ella ni siquiera quiere hablar con él y se aleja llevada de la mano, abrazada a su esposo Siqueo. Entonces, como podemos ver, el pacto del odio entre los cartagineses y los futuros descendientes de Eneas está sellado. Entonces, al salir del inframundo, donde lo esperan su hijo Ascanio y sus compañeros, Eneas emprende el viaje y realmente llega hasta la desembocadura de un gran río, todavía sin saber cómo se llama este río y hacia dónde lo va a llevar. Aquí, como podemos ver, así debería ser el paisaje de aquella región, de aquel valle en los tiempos de Eneas. Como podemos ver, todavía nada de la presencia humana, puros bosques, pantanos, tierras vírgenes. Una vez anclados los barcos a orillas de aquel río, aquí, en este bajo relieve, podemos ver a Eneas y a su hijo Ascanio, ofreciendo un cerdo como ofrenda, como sacrificio a la divinidad de aquel río, cuyo nombre Eneas y los troyanos todavía ignoran. Y en la noche aparece ante Eneas el dios de aquel río, un dios cuyo nombre es Tíber. Tíber o Tíberín, como podemos ver, ahí, éste le revela a Eneas que sí, ahora, por fin, ha tomado un camino correcto, que debe seguir navegando. Finalmente, los barcos avanzan por el río y llegan a las tierras gobernadas por un personaje muy curioso, un rey llamado Latín o Latino, quien, según una versión, es ni más ni menos que el hijo del mismísimo Odiseo con la gran maga Circe. Latino reinaba sobre un pueblo que habitaba en el valle del Tíber y inicialmente se llamaba aborígenes. En este caso, la palabra aborígenes no quiere decir simplemente nativos o locales, sino es el nombre propio de los habitantes más antiguos de aquella región al oeste de Italia. También Latino era considerado fundador de una ciudad llamada Laurentia, literalmente la ciudad de los laureles, y dicen que debido a esta ciudad sus súbditos comenzaron a llamarse laurentinos o en su versión más abreviada simplemente latinos. Así como podemos ver, era el soberano de la tierra a la que habían llegado Eneas y los troyanos. El rey latino y su esposa Amata tenía una única hija llamada Lavinia, una joven de deslumbrante belleza y podemos decir una especie de variante itálica de Helena. Los caudillos de todas las tribus locales y cabe señalar que Italia en aquel entonces estaba poblada por numerosos pueblos, rútulos, volscos, oscos, sabinos, samnitas, entre otros, prácticamente los caudillos de todas estas tribus pretendían la mano de la bella Lavinia. Una situación diría yo bastante complicada para el rey quien no sabía a quién escoger. Además, latino era un hombre bastante prudente, bastante inteligente como para saber que si escogía a uno de los pretendientes, los demás con toda seguridad le declararían la guerra. Entonces, martirizado por aquellos malos presentimientos, latino se dirige a un oráculo y la respuesta es debe entregar a Lavinia a un extranjero que saldrá del mar. Y poco tiempo después llegan a las costas de Lazio los barcos de Eneas. Así como podemos ver, latino entrega su hija a Eneas, lo reconoce oficialmente como su yerno y heredero. Sin embargo, esto no había disminuido las ambiciones de otros nobles de Italia. Apenas se celebra la boda entre Eneas y Lavinia, los demás caudillos de Italia le declaran la guerra. Y si hasta el momento como podemos ver la historia de Eneas se asemejaba bastante a la odisea de Homero, los siguientes capítulos de su vida así como los siguientes capítulos de la famosa Eneida hacen recordar más bien la Ilíada, una secuencia interminable de batallas, duelos y enfrentamientos. Cabe señalar que los príncipes y nobles de Italia que hasta el momento rivalizaban entre sí por la mano de la bella Lavinia, ahora deciden por el contrario unirse en su guerra contra aquel forastero tan importuno quien les había quitado a Lavinia. Ahí sobresalen más que todo turno el rey de los Rútulos considerado el guerrero más poderoso de toda Italia quien hasta el momento era como el pretendiente principal a la mano de Lavinia y su aliada Camila líder de los Volscos una mujer amazona quien hace recordar bastante a Hipólita Pentesilea Antíope y otras heroínas de los mitos griegos como podemos ver en Italia también había su propio pueblo de mujeres guerreras así que Camila quien luchó al lado de turno de otros caudillos itálicos contra Eneas también tuvo una suerte un destino bastante parecido al de Pentesilea cuando muere en la batalla herida de muerte por una flecha pero sin duda alguna el episodio más clave de aquella guerra es el famoso duelo personal entre Eneas y Turno cuya descripción muy detallada aparece en la Eneida y hace recordar muchísimo el épico combate entre Aquiles y Héctor en este enfrentamiento Eneas como era de esperar vence a su enemigo y esto a este antes de morir exclama tuya es la viña como que con esto deberían terminar la guerra y realmente con este episodio la lucha entre Eneas y Turno termina la Eneida como se sabe el poema quedó inconcluso debido a la muerte prematura de Virgilio y sin embargo otras leyendas narran los episodios posteriores de la vida de Eneas la muerte de Turno no puso fin a la guerra finalmente Eneas según una versión muere en una batalla rodeado por los enemigos rechazaba sus ataques desde la cima de una colina pero como con frecuencia ocurre con los héroes en el último momento intervienen los dioses por supuesto esta vez se trata de Afrodita la madre de nuestro héroe quien lo lleva al Olimpo aún en vida convirtiéndolo en un dios así como podemos ver termina la historia de Eneas humano y comienza la de un nuevo dios entre los olímpicos mientras tanto ahora su hijo Ascanio Julo que ya no es un niño pero de todos modos es poco más que un muchacho poco más que un adolescente ahora está a cargo de su madrastra Laviña de su hermano recién nacido Silvio llamado ahí así porque había nacido en un bosque donde Ascanio y Laviña se vieron obligados a refugiarse huyendo de los asesinos de Eneas posteriormente Ascanio se convierte en un gran líder que finalmente logra hacer lo que no ha podido alcanzar su padre celebrar la paz con todas las tribus de Italia fundó varias ciudades una de ellas la llamó Lavinio y lo entregó a su madrastra para que lo gobernara y el mismo fundó para sí la ciudad de Albalonga a orillas de un hermoso lago en los montes albanos Albalonga la ciudad donde reinarían los descendientes de Ascanio de Silvio donde tras unos siete o ocho generaciones de reyes no podremos decir con certeza porque aquí las leyendas varían nacerían también Rómulo y Remo futuros fundadores de Roma que no podremos